Ok, ahora voy a presentarle a un caballero que no está fácil Por lo menos llega, siempre llega, siempre llega No hubiera los ensayos, pero llega, llega el show, llega el show Mr. EDD, Eddie D, yeah Dicen Y no olviden las D, B, I, C, O Y no olviden las C, Y no olviden las D, B, I, C, O Abre el espacio al que más duro las mete Esta tarabuelo va parreando entiendo fuente Con mi letra fogoneo Yo que en un tiempo me tragué metadona Ahora escupo, pero en mi riqueo ¿Qué tú crees que yo me voy a quitar? Contesta ¿Qué tú crees que yo me voy a rajar? Contesta ¿Qué tú crees que no la voy a montar? Pues a vuelta esta bazooka te la doy a estén Yo no tengo ni llena, lo que tengo lo tengo y ya Eso sí, una letra bien acepilla Sacabunta Que a cualquiera se lo junta Sin complejo Con los dientes más virao que nunca Raperos mullen cuando agarro la libreta Guillao de fitting y no llegan ni a pesetas Roncando Que si pito, que si flauta Pero cada vez que salgo se les cae la pauta Cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean Que no todo lo que vende es seco Y cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía Y cuidándome de los abuelos Y cada vez que me acerco se encaman Esto es pa' que vean Que no todo lo que vende es seco Y cada vez que me acerco se encaman Yo sigo en la mía Ando con la lengua calva Y el derecho que tú tienes Yo lo tengo pa' decir lo que me salga Más negocio que sentimiento Y digo la verdad hasta cuando miento Estoy seguro, no me preocupo Por mi futuro Queda mucho en mi disco duro Basis fundamento Palabras con peso Tirando y cuidándome de los abuelos Si tú eres vieja Voy a ese jumbido Si cuando ya empecé todavía Tú jugabas con vaquerito Y no lo niegues Nene que me agito Acepta que ya puse Fundamente tu chocito Venga cuando venga Con lo que venga Y de guía te pueden figar Como a revenga A cada corrupto Le llega su montana Pana No hagas que te tumben las canas Cada vez que me acerco Cama Espe' pa' que vean Tieno todo lo que te desecho Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Si en un tiempo a mí no me tumbo ni la manteca Mucho menos me tumba la envidia ni la feca Ahora con el E.T.E. hago la dupleta El tubo que la tiene más pesado, respeta Dando pela a capela Con el fango de la calle bien pegado en mi suela Desde los tiempos de Pimpinela Dando tutorías con mi propia suela Pa' trabajar conmigo consigue los cachimiros Yo no pío, padre me tocó y después yo tiro Pa' olvidarnos de los peces de colores Mis hijas no se alimentan con favores Lo mío anda, le meto como manda Mientras que muchos solo buscan propaganda Ninguno puede con mis araná, ná, ná, ná Tirando la casa por la ventana Cada vez que me acerco, se llama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende seco Cada vez que me acerco, se llama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco, se llama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende seco Y cada vez que me acerco, se llama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Y yo quiero que todas las mujeres me digan, y yo quiero que todos los machos me digan Oye que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que todos los machos me digan Oye, porque yo soy boricua Porque yo soy boricua Para que tú lo sepas Para que tú lo sepas Yo soy boricua S-T-T-I-E B-I-C-O S-T-T-I S-T-T-I S-T-T-I-E